27, I've got both the victim and the suspect here, 33 just 1-3-34, be advised, very clean, 27 is coated with the suspect California California, bienvenidos a California California, bienvenidos a California Bienvenidos al estado donde vivo, tierra de mi gente, casa para los más pesados es evidente La capital de jugadores y las vainas más buenas, con que nunca te enamores Aquí es puro c*** party, de los clubs a las calles, you can ask anybody Y al equipo no le falles, aquí todos los compas, le van a Lakers y los Dyers Para algo todos luchan, pregúntale a los homies, que desde el bote me escuchan Y te hablo con la verdad, sabes todos tus sueños y le echas ganas y hacen realidad Saludos a los que pasen, ya saben que las fachas y las modas aquí nacen California todo el día, a colt representando, desde San Diego a la Bahía California Bienvenidos a California 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 Bienvenidos a California Bienvenidos a California, tierra del mojado hechicero Natal de México, que no conoce el miedo Los crímenes me tienen preso, en mi castillo La vida de glabor y lujo viene conmigo Tengo la reputación de mil amores Mujeres, varios sabores, varios dolores Tuve la desilusión y caí en la pinta Golpes de la vida, golpes sin medida En este mundo creo que todo se vale Las calles de Los Ángeles me hicieron buen chale Hago mis... y ahora nunca me rajo Como un gallito fino nunca se queda abajo Este es tu homenaje con todo respeto Mujeres, cerveza y... son tu reflejo Continuamos con este crimen Con el próximo asalto en el coro pa' que se animen California Bienvenidos a California California Bienvenidos a California Sporty Noco Ahí te va Por el tráfico un modo verde No pueden verme directamente desde la ciudad que nunca duerme Mente en el dinero y el dinero en mi mente Palazos explotan en paredes y no cae la gente Declaran toque de queda en el LA Porque si gana el equipo La ciudad hablando en realidad Vida más loca que los tres puntos que tienes Carros crónica, música, palmas y mujeres No estoy dormido pero cada quien tiene su sueño Le sigo dando como un carro que no tiene frenos Carro robado tratando escapar a un helicóptero Y en California donde todos quieren ser famosos Llegaos esperas y dispara pa' la luna y aunque no llegues Aunque sea te quedas en las estrellas Desde California, México California Bienvenidos a California California Bienvenidos a California 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 California